Bienvenidos a Disco Nostalgia, con el toque latino de Carlos Baute... ...comenzamos un guateque lleno de estrellas... ...rescataremos a los diablos desde los años 70... ...y también a este dúo que triunfó 20 años más tarde, en los 90... ...con las voces de Alberto Comezaña y Cristina del Valle... ...amistades peligrosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, déjame hablar porque mi amor hasta aquí te llego Si no ves la luz, debes marchar, no puedo más Cuéntaselo a él, díselo a mi corazón, no pido más explicaciones Cuéntaselo a él, dile toda la verdad, tú eres tan fuerte como yo Cuéntaselo a él, díselo a mi corazón, no pido más explicaciones Cuéntaselo a él, dile toda la verdad, tú eres tan fuerte como yo Cuéntaselo a él, díselo a mi corazón, no pido más explicaciones Cuéntaselo a él, dile toda la verdad, tú eres tan fuerte como yo ¡Gracias! 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 Gracias.